¿Qué pasa con el correr de los partidos? ¿Cuál es tu idea, tu sueño? Cuando sea, lo importante es jugar y tratar de aportarle algo positivo al equipo. ¿Le vende el Tenerife finalmente a otro equipo de España o no sabes nada? No sé nada, no sé nada. En este momento estoy muy mentalizado con la selección y eso se verá cuando uno vuelva de la vacacionaria. Marcelo, si te hicieron viajar 14.000 kilómetros hasta aquí, me parece que la chance te la van a dar. Yo pienso que sí, yo creo que acá le dieron la chance a casi todos los jugadores y bueno, puede ser que llegue mi turno, pero siempre con mucha tranquilidad, esperándolo, trabajando al máximo para tratar de estar si en cualquier momento disponen de Ojeda. ¿Son conscientes de que hay que ganarle a Chile para asegurar un pasaje a la otra vuelta? Sí, sí, somos conscientes. Éramos conscientes también que teníamos que ganar el otro día. Bueno, por circunstancias del juego y de muchas cosas no se ganó, pero tenemos la oportunidad de ganarle a Chile, cosa de no salir a jugarnos la eliminatoria con Paraguay. ¿Es el rival más difícil Paraguay? En los papeles sí, en la cancha hay que ver, porque Chile también yo creo que tiene un buen juego, llega con bastante peligro al arco contrario, trata muy bien la pelota, pero lo único que Argentina se tiene que preocupar es de su juego. Si Argentina anda bien, un poquito mejor de lo que anduvo, yo creo que va a ganar esta etapa de la clasificación. Gracias. Gracias.